Y si, campeones, bueno, festejó, festejamos, todos festejamos un poco, está bueno este regocijo. Pero a no dormirnos en los laureles, porque, ¿sabe qué? Uno de los memes más divertidos que recibí en estas semanas de Mundial, en realidad más que un meme, más que un chiste, era una reflexión, decía que el partido final de la Copa del Mundo en Catar, entre Francia y la Argentina, se iba a jugar entre jugadores de un país, Francia, que eran en general descendientes africanos, gente que había migrado desde el territorio africano al territorio europeo. Y su rival, la Argentina, que finalmente se impuso, era un equipo de gente europea que había migrado descendientes de europeos que habían migrado al continente americano, a la Argentina. Y tenía toda la razón del mundo, era así. Y está bueno pensarlo así también, porque significa que el mundo que a veces expulsa gente, muchas veces es injusto y expulsa a sus pobladores de los lugares, también los cobija, finalmente, en otro lugar. Y tiene que ver con este bicho de campo que voy a presentar ahora y que tiene escenario en la zona de Necochea. Fuimos hasta allá y hablamos mucho, no todas las historias van a entrar en este programa, van a entrar algunas, pero nos parecen significativas. Por un lado, la de inmigrantes de origen europeo, que allá, lejos y hace tiempo, decidieron que su lugar en el mundo podía ser la Argentina, que los recibía bien y les permitía ser los que son, producir, pero a la vez conservar sus tradiciones. Los daneses del sudeste de la provincia de Buenos Aires son los hijos de, llevan con mucho orgullo esa tradición, y alguna aproximación a esa cultura productiva que todavía sobrevive en la Argentina, vamos a tener. También vamos a tener las historias, en Necochea hay una muy patente, de fracasos argentinos, de historias en las que estamos lejos del campeonato, créame. La forestación en el sudeste de la provincia de Buenos Aires fue una gran promesa. Teníamos chance de ascender y... ¿Por qué? Porque esa zona es muy buena para producir un tipo de eucalipto. Y mucha gente investigó, trabajó, invirtió, se plantaron miles de hectáreas con esa especie, pensando en una industria, obviamente. Que le agregara valor y que procesara la producción de madera. Bueno, llegó el momento y la industria en la que estaba se fue por una mezcla de corrupción, impotencia, burocracia, desidia. Básicamente por lo mismo de siempre. Los que están fuera de foco en este país en general son los funcionarios públicos, los que deben dirigir la selección y en general están pensando en cualquier otra cosa. Una historia que muestra que estamos en algunos aspectos, en la mayoría, le diría yo, bastante lejos del campeonato. Pero que son las historias que tenemos que mostrar, porque para eso hacemos periodismo agropecuario y recorremos la Argentina. Necochea, capítulo Necochea en Bichos de Campo. Con sus pros y sus contras. Sus sueños de campeonato y también con partidos perdidos. A pocos kilómetros de la ciudad de Necochea, al lado del río Quequén, hay una estancia que se llama La Clavija. Que es bastante particular porque en general esta es una zona agrícola. Era ganadera, más ganadera antes, ahora es más agrícola. Y esta estancia es particular porque es una estancia que hace 20 y pico de años, ahora nos lo va a contar Esteban Broel, esa historia. Hace muchos años decidió incorporar el negocio forestal en esta zona del sur de Buenos Aires, que no es una de las grandes zonas forestales en la Argentina. Fue así, más o menos. Y vos estás desde el principio de aquella historia. Sí, yo en la estancia estoy hace 26 años. ¿Mineve? ¿Me lleva a qué año más o menos? Y te lleva al 96, al año 96. Cuando empezaron a decir, bueno, vamos a hacer forestación. Empezamos a... salió un plan de promoción del gobierno donde se empezó a hablar de la forestación. Y este campo donde vos vais atrás, hoy, si fuese normal, estarías bebiendo un trigo, una cebada, un girasol. En ese plan de promoción, este campo que está del lado de Necochea con el río Quequén, tiene una aptitud agrícola baja, digamos. Y ahí fue que empezaron a hablar de forestación. Empezamos a hablar de forestación y, bueno, empezamos a ejecutarlo con un plan de hacer 100 hectáreas por año. Este predio tiene 650 hectáreas. Del otro lado tenemos un arroyo que también forestamos sus faldeos. Y las 100 hectáreas, en principio, era decir, bueno, le ofrecemos al mundo después 100 hectáreas por año de madera. Cuando empezás a dar el círculo... Cuando empezás a dar la vuelta, claro. Vos pensaste, esas 100 hectáreas van a ser de madera y las voy a volver a resembrar. Exactamente, porque el eucalipto retoña. Vos lo cortás y rebrota. Y le podés sacar hasta tres cortes. Y el proyecto inicial era hacer mil, comprar algo más de los vecinos si se podía. Hacer mil. Entonces teníamos, a los 10 años, 30 años de madera consecutiva, 100 por año para el mundo. ¿Y cómo fue la decisión con el eucalipto? ¿Ya estaba claro que era eucalipto de entrada? Sí, sí, sí. Y aparte la promoción del gobierno era eucaliptus glóbulus. El eucalipto se da muy bien en una zona de Australia, que está a la misma latitud nuestra. Y aparte teniendo en cuenta que nosotros estamos a 15 kilómetros del puerto, también era una madera muy exportable para hacer papel, digamos. El destino de este árbol es básicamente, esta afrontación es la industria celulógica. Exactamente, la industria celulógica. Entonces dijimos, bueno, eucaliptus, glóbulus, andanazona, puerto, era el combo perfecto. ¿Por qué falló? ¿Por qué el círculo no fue perfecto? Y por todo lo que falla en la Argentina. Básicamente la política, las leyes, las reglas no claras. Teníamos una empresa chilena que estaba chipeando en Quequén, se fue. Quedamos sin mercado. El otro mercado que tenés lo tenés en Rosario, que es el que estamos usando hoy. Es una planta celulosa argentina. Es una planta celulosa argentina, pero hoy tenés lo que te comentaba recién, vale más el flete que la madera que va arriba del camión. Y el trabajo industrial, o sea, están cortando, pero mucho tiempo después del proyectado. El plan de negocio era cortar cada 10 años, no funcionó por esto, porque estamos en Argentina. Exactamente. El primer corte más o menos calzó, porque cortamos en el 2012, lo que habíamos plantado en 96, 98. 96, 97, 98, cortamos en el 2012, lo chipeamos en una empresa propia de la empresa, y se mandó un barco a Noruega, en chip, así que le pudimos... ¿En algún momento sintieron que el negocio podía andar? Ahí iba, ahí teníamos impulso, teníamos una chipeadora, teníamos camiones, grúas, máquinas, gente. Bueno, esto va, y es más, se habían comprado montes en el interrán del puerto, y bueno, y todo eso lamentablemente se pinchó. Hoy estamos cortando, ahora estamos cortando, después ustedes lo van a ver. Estamos cortando montes plantados en el 2000, vamos a empezar la semana que viene, y 99, o sea, estamos cortando un monte de 22 años. O sea, nos perdimos un corte entero. Teniendo todo para hacerlo, únicamente no tener reglas claras ni apoyo político. Bueno, estoy con Juan Vázquez, que nos va a contar... Viste, las historias que hacemos, las crónicas que hacemos en general son de proyectos o en gestación, o exitosos, y vos nos vas a contar la historia de un proyecto medio triste, medio que terminó en fracaso, la de Bioforestal, que es la empresa que te tocó armar en algún momento pensando en el desarrollo, en un negocio de exportación de eucalipto desde Necochea. Contaros la historia. Exactamente, bueno, en principio en 2008, 2009, se tenía la madera, no había mercado. Esta madera que se había implantado a fines de los 90. Exactamente. Hasta el 2001, hasta la crisis del 2001, fueron las mayores plantaciones de eucalipto. Como no había mercado, entonces, bueno, el propietario de la plantación más grande de la zona, que es esta, que son 600, 700 hectáreas, se asoció con uruguayos que tienen experiencia en el mercado, y se compró una chipeadora. Una chipeadora es la máquina, debe ser muy grande, que agarra estos rollizos y los transforma, los fracciona como para que entren a la pastera, me imagino. Exactamente, dos plaquetitas de 12 centímetros de largo, 20, depende de la pastera donde va. Es como casi escarbadientes, pero con estos rollizos grandes. Lo tritura, lo tritura todo, y bueno, la planta estaba diseñada para este proyecto, para hacer un barco, 40 mil toneladas, cada 3, 4 meses. Así, bueno, se hizo todo el proyecto, se compró la maquinaria en 2010. O sea, pensaban exportar un barco cada 3 o 4 meses, 3 o 4 barcos por año. Exactamente. 120 mil toneladas por año, más o menos. Exactamente, de acá de Puerto Quequén. Se compró a Estados Unidos, en 2011 se compró, en 2012 se trajo la chipera, y para esto en 2010 se salió a comprar mucho monte, se compró alrededor de 4 mil hectáreas de monte para tener la madera al momento de tener la chipeadora lista. Era un proyecto foresto industrial, digo, todo pensado. Tenían la madera, tenían la industria y el barco que venía. Exactamente. Entonces, bueno, se logró instalar, la máquina es de origen estadounidense, única en el país. Está diseñada para procesar 3 camiones 120 toneladas por hora. Y, bueno, se instaló en tiempo récord y logramos empezar a producir hasta el momento del embarque. En el momento del embarque hubo un montón de trabas, por lo cual, bueno, se demoró mucho el barco. ¿Primer embarque? El primer embarque y único. Esto es una mercadería que es muy bajo el costo y los costos portuarios acá eran elevados y nunca hubo estabilidad como para hacer una proyección y volver a chipear. Y en este tiempo, en 2014, surgió venderle a Celulosa Argentina, que es prácticamente el único comprador que hay acá en la zona. Y desde el 2014 le estamos vendiendo la madera que teníamos comprada desde el 2010, puesta sobre camión. Mientras tanto, la chipeadora de ustedes, ¿qué pasó? ¿Está parada? Está parada. Desde el 2012 está parada. ¿10 años parada? Seña parada. Y actualmente, bueno, se está buscando comprador para la maquinaria porque ya está retirada la empresa que vendió toda la madera que tenía comprada desde el 2010. Ya vendió la materia prima. Sí, vendió la materia prima y se retiró del negocio. Bueno, y así las cosas. Estamos con José Garcés, que me cuenta que es ingeniero de folestar, recibió la Universidad Nacional de La Plata, pero que nació en el sudeste bonaerense, en San Cayetano. Viste a trabajar en tu zona, que era una zona que hablábamos recién, una zona donde no había árboles históricamente. No es que acá desmontaron para hacer soja o ganadería. Digo, acá nunca hubo grandes masas boscosas en la historia. Tal cual, tal cual. Sí, Darwin... Estamos muy cerca de Necochea para que la gente se ubique, digo, cerca del mar. Darwin, cuando pasó por acá, paró, viste, para ver estos médanos blancos y les llamaba la atención poderosamente que no hubiera especies leñosas. O sea, no había árboles. Y sí, esta es una zona naturalmente no dotada de árboles. Nuestra cuenca era sin árboles. Los nórdicos y los europeos que venían a radicarse acá, viste, a colonizar, les llamaba la atención totalmente. Y bueno, en un momento determinado se empezó a forestar. Y cada uno trajo su especie y después sucintamente, como es, con Sarmiento al principio y después tomando la misma idea en otros gobiernos, en la década del fin del año del 30, a principios de la década del 40 y así hasta el 60, el Estado provincial y nacional empezaron a formestar la actividad. La forestación ya como actividad económica. Ya como actividad económica. Era una actividad cultural ligada, digamos, a la tradición forestal de los colonizadores, pero en algún momento empezó a ser una actividad económica. Claro, claro, es así. Sobre todo en lugares donde no había árboles, no hay misiones, ni siquiera es entre ríos o corrientes, donde hay árboles naturales, ¿no? Árboles nativos, bosque nativo. Y bueno, entonces, en esta zona sin bosque nativo, ¿por qué empezar a hacerlo? Y bueno, la primera era la necesidad que era, no había energía. O sea, vengo acá, hace frío en invierno y ¿con qué me calefacciono? Bueno, y bueno, los europeos que vinieron acá, ya sean dinamarqueses, como es, o españoles, o italianos, o franceses, estaban habituados a vivir, a convivir con ese monte. Nosotros en nuestra cuenca podemos decir que aumentamos más o menos 6.000, 6.500 hectáreas la superficie cultivada con eucaliptus globulus, que es la estrella de nuestra zona, ¿no? ¿Por qué es la estrella? Ah, es la estrella. Es este que vemos acá, ¿no? Claro. Que acaba de ser cortado. Exactamente. Es la estrella de nuestra zona porque tiene gran adaptabilidad al clima, o sea, al ambiente local. No es la estrella porque se exporta. Es una de las tantas variedades de eucaliptus que hay, digamos. Claro, en el mundo hay más variedades de eucaliptus, se van encontrando o se van separando, pero estamos alrededor de las 939 variedades diferentes de eucaliptus y esta es una de ellas. Este es eucaliptus globulus, una excelente porque es un material blanco de por sí, con lo cual blanquearlo, porque esto lleva a la industria papelera, es muy barato. Este, tiene una alta capacidad de conversión de tonelada de madera en tonelada de pulpa, eso es muy bueno y eso se aprecia mucho a nivel mundial porque el papel es de alta calidad. Es un papel para hacer de impresión, es un papel moneda, es un gran papel para ese tipo de industria. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Tenés más tecnología para cosechar, pero el desafío siempre será tener una buena cosecha. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Somos Avalian. Estamos acá para darte una cobertura médica que te proteja en cada paso que das, para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza, mirar hacia adelante. Avalian. Cuidarte para lo que viene. Case IH presenta otra gran evolución. La nueva cosechadora de caña Austoft 9000. La revolución de las cosechadoras que reúne rendimiento, seguridad y confort. Nueva Austoft 9000 de Case IH. En Galicia buscamos impulsar la evolución de la agroindustria en cada paso. Para eso, te ofrecemos financiaciones adaptadas a tu ciclo productivo. Siempre buscando promover el desarrollo sustentable del agro. Conocé más en bancogalicia.com barra rural. Galicia. Siempre junto al campo. Lo primero es acompañarte siempre. Cotizá tu campo en granizo4x4.com.ar La segunda aseguros. Lo primero, sos vos. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entra en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre. Estoy con Diego Andersen. Y uno podría decir, ¿qué te agarró, Matías? Estás haciendo la serie vikingo. Y no, estoy con Diego Andersen, que es chacarero, productor de la zona de Necochea. Estamos a 20 kilómetros de la ciudad de Necochea, en el campo de la familia. Y bueno, es obviamente descendiente de los daneses que llegaron a esta zona. ¿Cuándo llegaron los Andersen a esta zona? ¿Te acordás, Diego? Gracias por recibirnos. Bueno, gracias a vos por venir hasta acá. Y los daneses, los Andersen, llegaron en el 1889. Vino el primer matrimonio Andersen con sus hijos. Y de ahí, esos fueron en la zona de Tandil. Y de ahí se fueron expandiendo. ¿Qué se hace hoy en Necochea, en estos campos de pequeñas dimensiones? Digo, porque finalmente no son muy grandes. No, no. Nosotros hacemos todo, es una tierra mixta. Tenemos partes que son un poco más altas. Bajos que tienen buena reserva de agua. Piedra, pero con reserva. Tenemos parte de Toscal que es bastante seco. Y vamos haciendo una rotación y hacemos cebada, trigo, girasol y soja. Vos dijiste, prefiero labranza convencional. Eso va contra los manuales de la buena agricultura, te dirían hoy, digamos, que todo siembra directa. Pero la siembra directa a la vez es muy dependiente de insumos externos. Vos tenés que comprar un montón de cosas. Digo, ¿cómo es esa mixtura? ¿Insisten con labranza convencional? Sí, nosotros hacemos algo mixto, algo intermedio. No es ni 100% labranza tradicional, ni tampoco 100% siembra directa. Nosotros por ahí hacemos los trabajos de invierno, los barbechos, digamos, tradicionales, de incorporar materia orgánica, de mover la tierra y después en primavera tratamos de... Hacen básicamente para incorporar materia orgánica. Claro, para incorporar materia orgánica y tratar de tener menos gastos en químicos, digamos. Por eso hacemos los trabajos de invierno, donde por ahí igual hay exceso de humedad y eso, trabajar la tierra y ahí tratamos de conservar un poco más, ya llegando a primavera, verano, ahí sí, tratamos de hacer todo más tirando a la siembra directa. Tenemos equipo de gruesa para directa, para hacer girasol y soja, ponele, pero la fina habitualmente la hacemos en convencional. Irma Ragner y Pedro Andersen son marido y mujer hace mucho tiempo y tienen la amabilidad de compartirme su sombra. Sombra que no existía, me imagino, cuando empezaron a vivir... Bueno, capaz que cuando estaban casados sí, pero cuando usted se mudó acá seguro que la sombra esta no existía. ¿No? ¿Me escucha? Cuando vi esto acá lo empezaron los abuelos, los padres de él. Los padres de él, él se mudó muy chiquito acá. Sí, tenía seis años o siete, no sé, algo así. Su padre sí era agricultor, su padre era productor. Sí. Y bueno, él en realidad nació en Tandil y mi abuelo vivió en Tandil, no sé exactamente cuándo se vinieron para LUM y cuando mi padre, que era el mayor de los diez hermanos, llegó a ser grande, él alquiló otro campo, en realidad no sé exactamente, pero es por acá, entre La Dulce y Necochea. Y después se casó y dejó ese campo y se vino a vivir donde estuvimos hasta que vinimos acá, pero siempre se dedicó a la agricultura anexo tambo. Mi abuelo era tambero y cuando ya había, llegó y pasó por LUM, entonces la martona, que era la empresa que compraba los productos, le venía, pasaba por la estación y ahí dejaba la crema, o sea que se descremaba la leche y la crema esa iba a Cañuela, creo que estaba la fábrica. No sé cómo llegaría la crema esa, pero bueno. Es capaz que se llama Hecho Manteca. Por el calor. Y nosotros acá, desde que yo soy chico, lo primero que se hacía en la mañana era el tambo. Eso era antes, si es posible, antes que aclarara. De hecho, siguieron haciendo tambos juntos un tiempo. El tambo así, digamos. No, 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 pero... Y no se vendía leche, se vendía manteca y crema. Así que todos los días se ordeñaban hasta 30 vacas comunes, coloradas o lo que sea, y se descremaba la leche con una máquina, una desnatadora, después una vez por semana se hacía la manteca y se llevaba a sus clientes en Necochea. Y con eso más o menos puchereábamos, digamos. El viejo llevaba la manteca, algún pollo, creo que no, y se traían los víveres para... Era otra manera de hacer agricultura. Pero alcanzaba para que la familia prosperara, viviera. Sí, sí, sí. Eran pocas vacas que se ordeñaban. No es como ahora que es toda... Ahora hay robots ordeñando vacas. Ahora hay robots ordeñando vacas. Claro, sí, sí, eso seguro. Pero bueno, esto era más trabajoso. Bueno, les presento el Sven Buss. Me dice, soy danés de Dinamarca originario, pero no soy Andersen, ni Christensen, ni... ¿Qué quiere decir el Sen es el final? ¿Por qué los apellidos son todos parecidos? Sen significa hijo de. Si es Andersen, es el hijo de Anders. Que antiguamente era la parte... Cómo se identificaban. Si tenía un hijo, entonces le llamaba el hijo de Anders. Andersen. Por eso la selección de Dinamarca son todos así. Christensen, Larsen, Jorgensen... Sí, exactamente. ¿Y por qué vos Buss y tu familia Buss? Bueno, Buss es un apellido, en verdad creo que proviene de Alemania... Con B larga W y una S. B larga U, U, S, correcto. Pero ya desde el 1500, 1600, aparece en Dinamarca y bueno, hay una región en el norte de Jutlandia que todos son Buss ahí, o sea, es danés hoy día. Los primeros daneses oficiales llegaron a Tandil. Y justamente existe el relato de un personaje que se llama Juan Ful, que llegó a la Argentina en 1844 y se estableció en Tandil en 1847. No había constitución en la Argentina todavía. 1853, vos decís, 10 años antes de la constitución. Época de rosas, estaban los malones. Él empezó a cultivar la tierra como el primer agricultor en la zona. Y ya él instalado en Tandil, como que motiva a otros daneses, más que nada de la zona sur de Dinamarca, a mudarse a Tandil. Y de ahí, para finales de 1800, se fueron mudando más hacia el sur, hacia Tres Arroyos, Dorrego, Necochea y fueron tomando parte en la agricultura local. En Galicia buscamos impulsar la evolución de la agroindustria en cada paso. Para eso, te ofrecemos financiaciones adaptadas a tu ciclo productivo. Siempre buscando promover el desarrollo sustentable del agro. Conocé más en BancoGalicia.com barra rural. Galicia, siempre junto al campo. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Hasta es más simple orientarse. Eso sí, el camino hay que recorrerlo igual. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La segunda aseguros. Lo primero, sos vos. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entra en www.carneargentina.org.ar y encontra los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Case IH presenta otra gran evolución. La nueva cosechadora de caña Austoft 9000. La revolución de las cosechadoras que reúne rendimiento, seguridad y confort. Nueva Austoft 9000 de Case IH. Somos Avalian. Estamos acá para darte una cobertura médica que te proteja en cada paso que das. Para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza. Mirar hacia adelante. Avalian. Cuidarte para lo que viene. Bueno, me va a costar porque me está enseñando John más largo, Cameron, que se escribe Sean como el actor y que no es John como Juan cómo se pronuncia su nombre. Gracias por recibirnos. Estamos en tu casa, en Pieres. Partido Necochea. Sigue siendo Partido Necochea. Partido Lobería. Lobería ya. Sí, sí. Que es una casa que tiene una enorme historia. No la casa quizás, pero la erradicación de los cámaros que me gustaría contárselo brevemente a la audiencia. ¿Es tu bisabuelo el que llega a la Argentina? Dale, sí. Mi bisabuelo llegó más o menos en 1890. De origen galés. De escocés. De origen escocés. Su padre había nacido en Escocia y su padre emigró a Nueva Zelanda. Y mi bisabuelo nace en Nueva Zelanda y creo un poco porque no se llevaba bien con su padre, emigró a Sudamérica y llegó a Buenos Aires y se erradicó. Empezó trabajando 20 años con Mauricio Brown en la parte chilena de Tierra del Fuego. Le armó los campos ovinos a él. 1914 al 1916 recorrió la Pampa Húmeda buscando su campo para comprar y decidió comprar este acá en Pieres. ¿Tenés idea por qué acá, en el sur de la provincia? Sí, lo atrajo mucho la cercanía a un puerto. Así que lo que era vigente en 1916 sigue siendo vigente hoy. Así que el ferrocarril que había llegado a Quequén lo entusiasmó para estar cerca de un puerto y le habrá gustado la zona. No sé por qué eligió. Sé que estuvo bastante cerca de comprar, cerca de 9 de julio, por ahí, pero terminó comprando acá. Hoy la empresa agropecuaria que vos manejás lleva el nombre de él. Sí. Mi primer antes pasado que llegó a Argentina fue en 1825, del lado de mi padre materno, digamos, la parte materna de mi padre. Y el último en llegar fue justamente mi bisabuelo Cameron, 1890. Gracias por ver el video.